Ya tenemos precalentado el horno a 205 grados nuestras algas guacame, que las vamos a hidratar. Agua fría. A continuación, cebolleta. Una juliana muy fina. Y otra de las guarniciones son nuestras espinacas. Montar las hojas una encima de la otra. Y así, fino. Lo que os he dicho, en unos minutitos tenemos nuestras algas guacame listas. Escurrirlas bien. Y le vamos a poner el jengibre y el ajo. Chorrito de aceite de oliva. Así movemos todo bien. Vamos a cortar tres veces el tamaño de la pieza de merruza. En la base, remolacha cocida. Semisuperpuesta. ¿Veis? Este es el tamaño que yo quiero. A salpimentar. Cebolla. Y a continuación, la zanahoria. Y lo mismo. Lomo encima. Espinacas. Y con la ayuda de las pinzas, repartimos el alga. Tomate cherry. De varios colores. Dos puntitas de espárrago. Hay que doblar el papel que no quede sitio por ninguna parte que se pueda escapar el vapor. Se va a cocinar todo en su propio vapor. Muy bien. Y ahora, así. Papel aluminio. Cubro la pieza. Bueno. Y ahora, a cerrar nuestro paquete. Y ahora vamos aquí delante, que lo veáis bien. Por el otro lado. Lo mismo. Cierro aquí. Y en este otro lado, igual. Y esto, al horno. Unos 15 minutitos. ¿Veis? Se ha inflado un poquito. Y vamos a sacar esto siempre, con muchísimo cuidado. Así. Abrimos. Con mucho cuidado, ¿eh? Ya está esto oliendo. Mirad, 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 mirad. Aquí tenemos todo preparado. Primero, retirar el trozo de pescado. Así, con cuidado. ¡Uy, qué bien! Esta es nuestra base. Al punto. Aquí tenemos los espárragos. Un poco de cebollino. Con un poco de aceite de oliva. Aporte de cebollino. Así es el punto. ¿Veis? Como brilla. Yo recomiendo que se coma así, jugoso. Que se separen las lascas y que no esté seca la pieza. Un poco de cebollino. Un poco de cebollino. Un poco de cebollino. Un poco de cebollino. Gracias por ver el video.